Experiencias de la vida real Llevadas a canciones con sentimiento Es la voz de Amparito Corazón Y los clásicos del amor, amor Recorriendo el Perú No me pidas que me vaya No me pidas que te olvide Sabes que sufro por tu amor Por ti, por ti yo lucharé No me pidas que me vaya No me pidas que te olvide Sabes que sufro por tu amor Por ti, por ti yo lucharé Me arrepiento, me arrepiento De haberte amado yo Me arrepiento, me arrepiento Me arrepiento, porque ahora sufro por tu amor Me arrepiento, me arrepiento Me arrepiento, de haberte amado yo Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento Porque ahora sufro por tu amor No me pidas que me vaya No me pidas que te olvide Sabes que sufro por tu amor No me pidas que me vaya No me pidas que te olvide Sabes que sufro por tu amor Por ti, por ti yo lucharé No me pidas que me vaya No me pidas que te olvide Sabes que sufro por tu amor Por ti, por ti yo lucharé Me arrepiento, me arrepiento Me arrepiento, me arrepiento De haberte amado yo Me arrepiento, me arrepiento Me arrepiento, me arrepiento Porque ahora sufro por tu amor Me arrepiento, me arrepiento De haberte amado yo Me arrepiento, me arrepiento Me arrepiento, me arrepiento Porque ahora sufro por tu amor Puedes marcharte si quieres, puedes irte con quien quieras Muchos amores ya vendrán, mañana me voy con otro Puedes marcharte si quieres, puedes irte con quien quieras Muchos amores ya vendrán, mañana me voy con otro Un clavo saco, otro clavo, bien dicho Amparito Esa parejita como goza, Rubén Ramos, Anita Pocoyón Dale duro, Esclera, Tachegua y familia Esa parejita, Miguel Atachegua Arriba Nina Caca, tierra querida Siempre gozando con Amparito Corazón Así, así, Gloria Isanoa, Meladio y Nadia Malqui Vamos, Rona Gardica, así, así Para las hermanas Nancy y Kelly Canchania Arriba Juan Caio y los pequeñitos Brian, Jessica Todos bailamos, todos gozamos Con Amparito Corazón Y los clásicos del amor, amor, amor Que rico sabor, que rico sabor, que rico sabor En nuestro folclor Si señor Rosa, Rosa, Baila, Baila Mueve, mueve Así MUEVE 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 Gracias.